En la cual vivimos no sea una excusa para no avanzar. Porque si no avanzamos nosotros, no solo no avanzan nuestros niños, sino que no avanza nuestra provincia. Y las provincias que avanzan son las provincias que van a avanzar con talento, y no hay talento sin educación. Había una frase que a mí me parece, dice, estamos tan mal que tenemos que rediscutir lo obvio. ¿Qué obviedad hay que más allá de las dificultades que nosotros podemos tener, los países que progresen, que siempre progresaron, son los países que apostaron e invirtieron en educación? Y ni que hablar hoy en el mundo del conocimiento. Nadie discute que los países que más inviertan en educación, en innovación, en que cambien sus sistemas y los amolden, y los pongan en vinculación con el desarrollo y generen talento, son los que más van a crecer. No hay en eso una discusión. Yo diría, si hay un punto común en todos lados, es ese. Por eso, no hay que rediscutir lo obvio. La educación es, fue y será un pilar fundamental de aquellas comunidades que se quieran desarrollar. Y todos lo sabemos, porque sin una macroeconomía estabilizada, en este caso, un país que empiece a funcionar en conceptos como funcionan las provincias. A ver, cuando hablamos de que recuperen el superávit, cuando hablamos de que recuperen las administraciones, bueno, nosotros en Córdoba hace 20 años tenemos superávit. Entonces no es algo nuevo. ¿Y superávit para qué? Para poder invertir, para poder progresar, para poder... Pero ese superávit tiene que ser con los elementos esenciales adentro. Es por eso que tenemos que encontrar un superávit, pero ese superávit con un plan de estabilización tiene que ser con un plan educativo y productivo. Cuando todas las obras están paradas, en Córdoba se acaban de inaugurar 11 escuelas nuevas.